Hace unos años ni siquiera podíamos soñar con esta espléndida realidad. No sólo porque estuviéramos atravesando una situación económica y social difícil, sino porque realmente era muy difícil de imaginar no lo que hemos visto hoy, que es el 5% de lo que aquí habrá dentro de dos años. Es una introducción. Era muy difícil de imaginar que alguien podría tener en esos momentos la dosis suficiente de eficacia, de autoestima y de corada. Y tengo que decir que sólo conociendo hace ya tres años el Parque Puy de Fou en Francia, sólo conociendo a Philippe, sólo conociendo a Nicolás, a Erwan en España y a todo su magnífico equipo, también a Jesús, y a mucha gente de verdad que está empeñada en que esto salga muy bien, sólo conociendo esa realidad, tanto en mi caso como los consejeros que me acompañaron y el Ayuntamiento. Sólo entonces nos dimos cuenta de que hoy empieza un sueño. Hasta hoy teníamos una esperanza de que esto será una gran industria, una gran fábrica de empleo, de generación de turismo, de economía, de oportunidad. Hoy ya no será un sueño. Hoy salgo totalmente convencido de que va a ser una espléndida realidad. Y fíjense, la clave no sólo está en poder contar la historia de España. No se va a ningún sitio si uno no reconoce su historia. Si no se sabe de dónde se viene, es muy difícil saber hacia dónde se va. Ellos lo saben y creo que todos los que estamos aquí también. Y además sabemos que nuestro mejor futuro está en nuestro propio pasado. No tenemos que inventarlo. En realidad, Francia vio la grandeza de esta nación tan antigua como es la española. Y la quiso centrar en el centro, en el corazón, en esta ciudad, que no sólo fue capital dos veces, sino que hoy es la perfecta síntesis de lo que ha pasado en Europa en los últimos dos mil años. Por eso, porque para tener futuro hay que poder presumir de su pasado, yo hoy en nombre de todos, en nombre de todas, en nombre de esta sociedad rica y plural, quiero agradecer de corazón, además, en lo personal, no se imaginan hasta qué punto, el coraje, el coraje, el empeño, la apuesta que ha hecho Puy de Fou Francia por Toledo, por Castilla-La Mancha y por esta nación que es España. Muchísimas gracias. 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 Gracias.